Reconozco que he hecho el tonto, vi este vídeo pensando que yo podía arreglar el asiento de mi coche y resulta que he hecho un mojón de pato, imposible. Parece muy sencillo, pero es mentira. El coche lleva a un tapicero, porque así nunca te queda en la vida. Nunca te compres un coche con el asiento de cuero. Consejito que te doy gratis.